¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal de Luzelodos Y hoy estamos en un nuevo vídeo muy corto en el que simplemente os quiero enseñar un texture pack Que básicamente lo que hace es quitarte la UI, ¿vale? Básicamente te la cambia y te la pone como más limpia, ¿no? Por así decirlo De hecho si me pongo en modo survival vamos a estar viendo como incluso me cambia los corazones y tal Y la verdad es que me gusta muchísimo más así transparente y tal que como es normalmente Por cierto, un ajolote... No lo quería golpear, la verdad Pues eso, me gusta muchísimo como cambia, evidentemente cuando tenemos el efecto de veneno Si me permitís me lo voy a poner... ¿Se llama poison? Cambian el color de los corazones, ¿vale? Si me pongo fatal poison también cambia o... Fatal poison... Bueno, es exactamente lo mismo Si ahora me quito todos los efectos, a ver... Y me permitís que me ponga el efecto de Wither, también vamos a ver como cambia el color de los corazones Y así también podemos ver como son los corazones de color vacío A ver... Barra... Difficulty... Peaceful... Ahí... Hard... Perdón Así podemos ver como son los corazones vacíos Y también como se ve la comida vacía como estamos viendo ¿Vale? Y la verdad es que me gusta mucho Me gusta mucho, a ver como se ve... Ahí está... Todo vacío Y así podéis verlo todo un poquito Y la verdad es que me gusta mucho y por eso quería enseñaroslo Porque básicamente es un texture pack que probablemente yo use bastante Evidentemente no gasto ningún tipo de recursos porque al fin y al cabo lo único que cambia es la UI Y le da su toque, es muchísimo mejor que el Minecraft normal De hecho, así es como se ve el Minecraft normal por si alguien lo había olvidado No se ve tampoco tan mal, realmente vamos a ser sinceros Se ve probablemente bastante bien Pero evidentemente las cajitas estas grises que están aquí debajo En la parte de la hotbar Por si alguien no lo sabe, la parte donde están los cuadrados estos grises Donde están los ítems, se llama hotbar Pues esta parte la verdad es que está bastante fea Y por eso he decidido que es mejor el texture pack Y por eso quería enseñaroslo Básicamente es un vídeo muy corto Y pues nada, no me voy a enrollar más Porque para qué Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Link en la descripción Si es así, deja todo un buen me gusta Y nos vemos en la próxima gente Chao